Dime si me voy o me quedo, o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, o me quedo, o me quedo No soy sensible, ni nada parecido, todos mis sentimientos los acaba contigo Y es que contigo tengo una expectativa, que puedes llenar, o al menos que podías Eras la única persona de la que esperé algo, y eso fue por lo que construimos Tú dime si eso lo mantengo, me salgo, o si de plano nos sustituimos Los versos no son para que te malvives, pero tus palabras hacen que me desmotive A pesar de la guerra mi corazón sobrevive, porque tú me enseñaste que de amor no se vive Voy sin corazón ni una letra que envenena, no tengo que sacarse que solo tú me llenas Hago todo para que tú te sientas plena, pero tú me haces sentir que eso no vale la pena Dime si me voy o me quedo, o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, o me quedo, o me quedo Cada que arreglamos en tres días estanca ¿Quién ha dado más? Ponlo en una balanza Me dices que no me preocupe, que todo pasa Y nena, yo ya llegué a la desconfianza Somos nosotros en este juego de espadas Clavando puñales solo por la espalda Para ti cosas tontas, pero mis deudas no se saldan Si lo que más me duele es que no me respaldas Perdón si soy el vato más seco Pero es que contigo yo ya no me siento completo Antes solo tú sabías mis secretos Yo ya ni tengo ganas de contarte mis proyectos Un equipo te protege, te cuida de los males Y jamás se burla de tus inseguridades Un equipo te abraza y te respeta Y si no compartes eso tienes la puerta abierta Dime si me voy o me quedo, o me quedo No tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, o me quedo No tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, no tengo tiempo para juegos Dime si me voy o me quedo, no tengo tiempo para juegos